Tú eres nuestro ejemplo, ha sido un año lleno de retos y tú nos has inspirado para seguir adelante. Somos tan fuertes como tus ganas de hacer esa repetición de más. Admiramos y celebramos todos los kilómetros que has corrido. Descubrimos nuevos pasos en las clases de rumba. Y encontramos juntos la fuerza en cada jack que conectamos con el saco. Rompimos nuestros límites cuando los pulmones no nos daban más. Aguantamos la respiración cuando tu cuerpo te decía no más. Y tu cabeza te repetía, sí puedo. Celebramos cada uno de tus logros porque tenemos que el éxito no está en vencer siempre. Si no, en no darse por vencido nunca. Tú eres nuestra mayor inspiración. Queremos darte las gracias por este año en el que hemos compartido lo que nos apasiona. El amor por el ejercicio. Felices fiestas. Y que el próximo año seamos juntos más fuertes que ayer.